¡Yacin! ¿Pero qué le estás haciendo? ¡Yacin! ¿Dónde demonios estabas? Ya estamos aquí, señor Tarik, no se preocupe. ¿Qué están haciendo aquí? Vinimos a conversar un poco. ¿Qué tal si abrimos un whisky? Lárguense de aquí, o llamaré a la policía. Bueno, ellos estarían contentos si lo haces, porque te están buscando. ¿Qué es lo que quieren aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué queremos? Queremos que seas honesto por primera vez en tu vida y que alguna vez actúes como un hombre. ¿Qué haces aquí? Esperen, déjenme hablar. Si quieren, pueden quedarse. No voy a escuchar estupideces. ¿No vas a ir a ninguna parte, maldito traidor? ¡Suéltala! ¡Vas a tener que escucharme primero! ¡Gumus, no lo hagas! ¿Qué clase de hombre eres? ¡O ni siquiera eres un hombre! ¡Tu familia te amaba! ¡Siempre estuvo contigo! ¡Te lo dieron todo! ¡Confían en ti! ¡Esta es tu forma de agradecer, Tarik! ¡Haciendo que mi marido no pasa con mi ficción! ¡Déjame salir! ¡Destrujame a mi familia! ¡Vas a pagar por esto! Tranquila, Gumus. ¡Déjenme! ¡Suelve aquí! ¡No, no, no, no!